Nuestro compromiso es con el país. Durante el 2023, otorgamos 49 mil millones de colones en créditos con excelentes condiciones, para fortalecer a las medianas y pequeñas empresas. Así contribuimos a la reactivación económica, apoyando a miles de personas emprendedoras en sectores como la agricultura, la agroindustria y el turismo. Con acciones, impulsamos el desarrollo. Somos el Banco de Costa Rica. ¡Gracias!